Reanudamos la jornada. Antes de continuar, quien no haya rellenado estos papelitos naranja que hay por ahí y quiera tener la posibilidad de conseguir como séquio de van de Arlande un balón y un inflador, pues que lo haga, que me lo deje o si lo ha hecho ya que me lo vaya dejando aquí encima y al final sacaremos la primera papeleta que haya acertado a los tres ítems, pues será la que se lleve el balón que está aquí. Así que los que lo hayan rellenado ahora o al final en un momentito cuando empecemos el coloquio me lo dejan aquí, lo meteremos aquí, buscaremos una mano inocente y alguien se llevará ese obsequio. Bueno, continuamos la segunda parte que arranca Eduardo Comadrán, su System Manager de Interrol, que nos va a hablar, entre otras cosas, bueno, fundamentalmente de un caso práctico muy interesante para el sector de bebidas. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias Ricardo, gracias también al Instituto por la ocasión que nos brinda de estar aquí frente a vosotros, explicar, pues en este caso, un caso de éxito. Voy a ser un poco más concreto, yo voy a centrarme en una tecnología, han sido realmente muy interesantes de vuestras presentaciones, Julius y Luis. Creo que yo voy en el paso práctico que voy a entrar en una cosa más concreta. Quiero empezar aquí con una imagen, las montañas nevadas, aquí en la sierra, en este caso ya no es la sierra, en este caso son los Alpes. Hay gente que cuando ve una imagen de la sierra nevada, la nieve, pues ya piensa en vacaciones, deportes de invierno, el esquí, agradable, pues lo pasa bien. Ahora, imaginaros ahora que tenéis vuestra empresa ahí. Tenéis un almacén que queréis sacar 60 camiones cada día. Y además encima está nevado, la leche. ¿Queréis estar ahí? ¿Os gusta entonces ahora esta imagen? Bueno, pues el caso que os voy a mostrar ahora, el director de logística cuando ve esta imagen, desde su ventana, está tranquilo, está relajado. Una pincelada rápida, tres o cuatro diapositivas para que entendáis quién es Interroy, para aquellos que no menos conozcáis. Nosotros somos fabricantes, proveedores de componentes para la intralogística, para la manutención. Palabra que parece que últimamente va desapareciendo, para la manutención. Entonces nosotros trabajamos con integradores como Shaffer, como Vanderlande, que ya integran nuestros subsistemas, nuestros productos. Productos como rodillo, ahí nació Interroy. Hace dos años fabricamos el rodillo 500 millones, 500 millones de rodillos, pensar que puestos en un transportador dan dos vueltas al mundo. ¿Vale? Es como si tuviéramos un transportador que diera dos veces la vuelta al mundo. Eso es lo que hemos fabricado desde nuestros orígenes. Ahora llamas. Además de rodillos, el rodillo pues lo hicimos un poco más inteligente, le pusimos motor, sistema de control, motores de 24 voltios. Entonces cuando vayáis al cajero o supermercado, acordaros de Interroy. Miráis los rodillitos que hay ahí puestos, seis de cada diez son nuestros. Y el motor que mueve la banda también. O cuando vayáis al aeropuerto, a las cintas transportadoras o de los rayos X, también. Cuando vayáis el cabeza al amarillo, ese es Interroy. O sea que más de lo que pensáis interactuáis con Interroy. Ese sería el rollo con motor. Pero además, también hacemos algo un poquito más complejo. Subsistemas le llamamos nosotros. Que es el que yo soy responsable para España. Subsistemas. Subsistemas no podrían ser sistemas de transporte, transportadores. Sistemas de clasificación. Los sortes que antes Julio os comentaba. O para lo que estamos hoy aquí. O para lo que estamos hoy aquí. Sistemas de almacenaje dinámico. Que es el caso que voy a hablaros ahora. Realmente, podría quedarme aquí con esta presentación, porque este realmente es lo que quiero que os quede. Esta imagen. Nosotros fabricamos sistemas de almacenaje dinámico que son compactos. Son el sistema de almacenaje compacto para la alta rotación y de bajo coste operativo. Normalmente, cuando vamos a un almacen, la mayoría de las veces vemos una imagen como esta. La mayoría de las veces. Estanterías de paletización. Mucho pasillo. Unas playas, a veces muy grandes, a veces más pequeñitas, con un montón de paletas en el suelo para recepcionar o sacar la mercancía. Y esto es bueno, porque realmente es el sistema más adaptable. A veces es lo mejor que se puede hacer si no tienes nada mejor que hacer. Porque no sabes lo que hacer. Con esto seguro que aciertas. Ahora, ¿a un director de logística, a un director de operaciones le pagan para tener algo que meramente funcione? O como decía Luis antes, necesitan algo que pueda dar respuesta en cortos plazos de tiempo, que sea flexible y adaptable a las necesidades de la demanda. Que además tenga bajos costes. O sea, que en resumen, que sea una herramienta de competitividad. Por ello, es interesante, es necesario realizar este análisis que comentaba esta mañana Luis y Julio. Realmente, ¿qué necesita hacer un análisis? Bueno, hay muchas herramientas. Por ejemplo, podríamos recurrir a Pareto. Hacer análisis a veces de artículos. Entonces, una buena manera es decir, oye, por los artículos que más muevo, seguramente no voy a necesitar la misma tecnología, los mismos procesos que los artículos que menos muevo. Entonces, ir definiendo diferentes procesos. Creo que me queda sin micro. ¿Se me oye? Definir diferentes procesos y la tecnología adecuada para los artículos que estamos trabajando. Sean de alta rotación, o bien sean por tamaño, por manipulación. Yo ahora me voy a centrar en un caso. Muy concreto. Igual menos sexy que puede ser el mundo de la moda. O menos sexy que puede ser el mundo de la electrónica. Pero que todo el día, todo el día, nosotros estamos consumiendo. Lo tenemos aquí encima. De vida. El agua. Aunque sea poco sexy, es totalmente necesario, imprescindible. Nos vamos de nuevo a las montañas. Las montañas suizas. Hace unos años la empresa Coop, una distribuidora de alimentación, la número uno en su mercado, en Suiza, por necesidades para asegurarse en suministro. Hasta el momento tenía unas marcas propias, pero las tenía subcontratadas. Compró a su suministrador, a Pearl Water, para asegurarse en suministro. La empresa se llamaba Pearl Water y tenía unas marcas de Swiss Alpina, Pricks, Thermen. Y necesitaba embotellar 140 millones de litros cada año. Evidentemente la demanda no es la misma durante todos los días del año, pero necesitaba también poder suministrar hasta 2.000 paletas cada día. Estos son los 60 camiones que os decía. 60 camiones circulando por las carreteras de montaña de los Alpes. Bueno, catalán diríamos que Cuyons, que Naricef enfrentase a esto. Bueno, cuando compraron esta empresa, entonces proyectaron un nuevo almacén y tenían unos retos. Evidentemente el espacio es limitado, la capacidad de ampliación muy reducida. Tenían como objetivo una rotación de stock cada 72 horas. Esto, ¿qué significa? Cada 72 horas, cada tres días, dará vuelta al almacén. Bueno, es una gran ventaja. El movilizado que tienen ahí reduce mucho. Además, se apuntaban también a la energía verde, reducción de las emisiones de CO2. Y evidentemente esta zona sísmica que también a ellos les tenía algunas implicaciones bastante importantes, ¿no? Claro, se encontraron, evidentemente ahí contrataron a una consultoría, una ingeniería, que realiza todos estos análisis que comentaba Luis esta mañana, pues realmente hacer una analítica con números, con capacidades, ABCs. Pero principalmente por los motivos de, al tener espacio limitado, necesitaban compactar. Y por la alta rotación, realmente al final se quedaron con pocas alternativas. Aquí veis la misma imagen sin nieve, esta sería la fábrica. Aquí realmente la posibilidad de ampliación es reducida. Pero vosotros cada mañana podéis ver vuestra propia montaña. Igual no es una montaña con árboles y que miráis arriba, verde y bonita. La pared del vecino, igual blanca o roja, una valla. Todos tenemos nuestra propia montaña. Claro que una embotelladora de agua lo tiene más difícil, porque trasladarse a otra ubicación es más complicado. Tiene que estar cerca de la fuente. Pero igualmente a nosotros, trasladarnos a otra ubicación también tiene sus limitaciones, sus costes elevados. No quería dejar pasar esta diapositiva. Entonces, como decía antes, la limitación de espacio y la alta rotación, al final les condujo a dos posibilidades. Sistemas compactos y automatizados con dos posibles tecnologías. Una que está ahora más en boga, que sería carros satélites. Y otra que ya es una tecnología conocida hace muchos años, pero igual menos conocida por el público en general o incluso por profesionales del sector. La que sería armazón dinámico. Para aquellos que no lo hayáis visto, una estantería dinámica por gravedad no deja de ser una estantería con largueros, a la que se le coloca un transportador de rodillos y las paletas bajan por gravedad. Entran por un extremo y descienden solas por gravedad hasta la salida. De tal manera que siempre hay, automáticamente, sin necesidad de ningún accionamiento, una paleta en la salida. Con carro satélite, hay una máquina adicional a parte del sistema de manutención, de la carretilla o translevador. Hay un carro que se debe depositar en unos raíles que están colocados en la estantería. Primero depositas el carro, luego encima depositas una paleta y es el carro el que se desplaza dentro de sus raíles y deja la paleta en su posición de acúmulo. Cuando quieres recuperar esa paleta tienes que volver a enviar un carro, colocarlo de nuevo en el raíl, enviarlo a buscar la paleta y la vuelve a traer a la posición de salida. Realmente, los dos son sistemas compactos, uno por gravedad, el otro requiere una automatización adicional. Bueno, el diseño definitivo que optó la ingeniería para Pearl Water sería este. Hay una zona de motellado, envasado, paletizado, con un almacén, pulmón y toda la zona de expedición. Aquí no se ve tan bien. Ahora, aquí veríamos un almacén de 5.000 plazas paletas. No sé si tiene puntero esto. Entran las paletas prácticamente por el centro del almacén. Por un transportador se deriva a un transelevador que alimenta la entrada de un bloque y las paletas bajan por gravedad hasta el otro extremo, donde otro transelevador lo recoge y lo puede llevar ya a la zona de expedición. También hay otro transportador que lo lleva hasta el otro transelevador cayendo a otro lado para poder cargar otro bloque o para poder sacar directamente lo que tenga que salir a expediciones, urgencias que puedan haber sucedido. Ahora, ahora sí, lo encontré aquí en medio. En estos dos bloques le cabría unas 5.000 plazas paletas. Aquí sería la imagen del transelevador intermedio con un bloque y otro bloque con sus transportadores de rodillas. Luego lo veremos en un vídeo. Pero esto es para que entendáis lo que se va a ver en el vídeo. Luego optaron... Claro, eso es Suiza, que es diferente. Pensar que aquí en España llevar el tren hasta nuestra casa sería algo complicado. Y más por allá en medio de las montañas. Imaginar que tengamos allá la serranía de Cuenca, nuestra embotelladora, y hacer llegar el tren hasta allá. ¿Quién lo puede hacer? Pues estos señores, evidentemente, tenían el tren porque les pasaba por allá cerca, lo hicieron traer, desviaron a su entrada y están cargando directamente a tren. Tiene la ventaja que es una embotelladora que suministra a tres centros de distribución propios. Cargan el tren y va cada día a cada uno de sus centros de distribución. Pero además, prefiero que se ve mejor aquí. Pero además, claro, antes veíamos la imagen de ese almacén clásico. Sus pasillos, sus estanterías. Y la zona de la playa de expediciones, con espacio para arriba. Pues aquí, encima de todas las zonas de expediciones, también se aprovecha para almacenar. Con lo cual, aquí en este almacén, pocos metros cúbicos quedan sin aprovechar. Y en la misma zona de expediciones, también tienen transportadores de gravedad, de tal manera que cada vez que sacan, aquí de dos en dos, con una preparada de pedidos, sacan dos paletas, las cargan al tren y descienden automáticamente otras paletas. De tal manera que siempre tienen el producto cerca y el recorrido corto para poder cargar el tren. Claro, aquí, ¿cómo lo haríamos? Evidentemente, un tren es algo utópico, ¿no? Prácticamente. Aquí tendríamos, en vez del tren, nuestras playas, nuestros muelles de camiones. De esta manera, con este sistema, estas playas de dinámica, la carga de camiones suele rondar los 20-25 minutos. Bueno, no es un sistema automatizado de carga de camiones, pero... Co-op es Switzerland's largest retail group. Its company, Pearl Water, es able to deliver up to 140 million litres a year of this superb, fresh mineral water from the Pennine Alps. Here, everything flows. The facility has been completely refitted and optimized. Limited spatial conditions, high CO2 reduction targets, and not least, the utmost performance and continued function of the system, proved to be hugely demanding. The solution is a dynamic storage system, an overall concept from a single mold. Interroll products are developed with efficiency and sustainability in mind. Space and energy saving pallet flow storage, automated storage and retrieval systems with energy recovery, short pathways and space exploitation right up to the roof. Incline flow channels provide over 5,000 pallet spaces and use gravity alone to move the 800 kilo euro pallets. No motors, no control technology. Reliable, robust and smart. The perfect complement to the high-tech storage retrieval solution and WMS control. Interroll's top priority is customer satisfaction. Should unexpected difficulties crop up, Interroll is on hand to ensure that customers suffer no disadvantages and that delays are avoided. Indeed, this is the company's reputation in the industry. Where others would try to renegotiate or sweep problems under the carpet, Interroll takes care of its customers to ensure successful operation of its installations. Pearl Water today operates one of the best performing systems in Europe, with unrivaled throughput and logistical excellence. Today's market is demanding, with promotions and seasonal peaks putting the facility to the test. Here, the highest throughput volumes are seen day after day. In just 72 hours, the entire stock is turned over. Short distances, less energy expenditure for heating or cooling, low wear, easy operation. In order to make sure every single cubic meter of capacity was fully utilized, even the spaces around loading areas are densely stacked. The ingenious and innovative steel lattice systems by SSI Schaefer can handle anything, even over longer spans. With the help of high-speed transfer shuttles, pallets race through the entire system in record time. Inspired by efficiency. Interroll. In the video, there were also testimonials. In English, I have perceived that they didn't come out. They also spoke in German, so it would have been a bit more complicated. So, I will read it here. This man, Pascual Coyote, Logistics Manager of Pearl Water. He says, He says, He says, He says, His profitability of our personalized Renata Din general은 Stebutt, It's very high! He says, This is a concern about velocity as any market competition like calories. He says, We must be able, to produce very high volumes of revenue during the product production and in great ststroke. de las ventas. Esto en alemán, claro. Y el testimonial del señor Dieter Strupp, el managing director de Innovatec, esta fue la ingeniería que realizó todo el proyecto. Satélites y almacenes dinámicos tienen ventajas e inconvenientes, pero en el caso de Pearl Water fue principalmente el muy alto rendimiento requerido, lo que hizo significativamente más atractiva la inversión en un almacén dinámico. El diseño compacto y el uso óptimo del espacio constituyó otra ventaja decisiva sobre la tecnología del satélite, especialmente debido a las restricciones de espacio. Un tercer criterio fueron los costes significativamente más bajos de servicio y de mantenimiento del almacén dinámico. Al final fue una decisión muy clara para nosotros, también en alemán. Bueno, al final, lo que estaba diciendo al final del Rupert Strupp, era algo conocido por la gente que se dedica también al Lean Management. La alta rotación necesita soluciones de bajos costes. Lo que vamos a mover mucho necesitamos optimizar su eficiencia. ¿Qué costes operativos vamos a encontrar en un almacén? Principalmente los que aquí os coloco, aparte del personal, de las máquinas, las que corresponde al edificio. Si hay congelación, pues también la aclimatización, evidentemente es importante. Y otros, como puede ser limpieza, roturas, robos, ofercencia, ¿no? Todos estos son costes que forman parte de la cuenta de resultados también. Están ahí metidas. Y eso es lo que tenemos que evaluar a la hora de poder decidir un sistema u otro. Entonces, en los dosis que tenéis hay un resumen de un estudio que hizo una consultora alemana, Intralenco, en el año 2013, que nos vemos apropiado al ver los resultados de ese estudio, que realizó un análisis de diferentes sistemas de almacenaje, los costes mensuales de operación por plaza paleta. Entonces, o curioso, a medida que iban aumentando las rotaciones, el que iba destacando por menor coste operativo era la dinámica. Este mismo análisis llevado a 1.000 o 3.000 o 5.000, porque aquel era para 1.000 palazas paleta, lo hizo a diferentes niveles, también marcaba que la diferencia entre sistema dinámico y carro satélite, que era la alternativa que tenían estos señores de Pearl Water, también era elevada para altas rotaciones. Y a medias rotaciones, ya la cosa se diluya. Evidentemente sí que la inversión en un almacen dinámico es más elevada que una de carro satélite, la inversión inicial. Pero los costes operativos en alta rotación se comen la distancia rápidamente. Por eso es interesante repasar las cuentas antes de decidir la inversión que se va a realizar. Pero además de las cuentas, también hay otros criterios, que es lo que nos estaba comentando el señor Collard, que decía que necesita un sistema que se pueda adaptar a las fluctuaciones de la demanda, a los picos que puedan tener de promociones. Igual el agua tiene menos fluctuaciones, es más conocido porque tiene su temporalidad, pero también hace sus promociones, saca nuevos artículos. Y necesitaba también una flexibilidad que con un sistema por gravedad es más rápido de responder, porque no necesitas nada más. Ya tienes los rodillos ahí colocados, que un sistema por satélite que va a poder pasar a siguiente escalón. Una vez necesitas más inversión en un carro adicional, dos carros adicionales, lo que sea. Entonces se adaptan rápidamente a aumentos de demanda. También la disponibilidad. Evidentemente, al automatizar, bien preguntabas antes, los sistemas automáticos vas incrementando la complejidad, pero también esto implica que un fallo te puede dejar el sistema inoperativo. Pues bueno, aquí realmente tienes un montón de canales y el que te falle un rodillo o un elemento de control de un canal te sigue manteniendo el resto de los canales operativos. que mientras en un sistema por satélite, si te falla un carro, pues toda la productividad que produce ese carro te desaparece. Evidentemente, sigue habiendo el resto de sistemas, ¿no? Los traslevadores, los transportadores... Evidentemente sigue habiendo el resto de sistemas. Y no deja de ser que a nosotros Interroll nos caracterizamos, sobre todo, a mirar de hacer sistemas automáticos, pero simples. Cuanto más mecánicos, mejor. Entonces, no deja de ser un sistema mecánico simple. En cambio, bueno, un sistema igual automatizado como este con traslevadores igual no es tan importante, pero un sistema que vaya con carretillas, manejar... Darle un carro, una máquina de 20.000 euros a un operario que maneje una carretilla y que de vez en cuando se le caiga una paleta, pues dejarle un carro que lo maneje este operario y se le caiga el carro al suelo, pues también es un problema. Bueno, hasta ahora he comentado lo barato que somos. Ahora me gustaría también comentar de las dinámicas de paletas otras ventajas. A los ingenieros me gusta decirles, bueno, la dinámica te permite hacer un flujo más eficiente que no un sistema convencional de pasillos, porque nos permite hacer el flujo directo de entrada y salida. Además, al tener las entradas y las salidas separadas, se pueden trabajar con diferentes sistemas de manutención. Podemos automatizar la entrada, por ejemplo, de la paletizadora y a un recorrido que es muy habitual, porque siempre lo hacemos con carretilla, pues automatizar de paletizador a la carga de la estantería. Y ese recorrido que siempre es el mismo, ya tenga automatizado. Y lo que es ya la carga a camión, por ejemplo, a expedición, ahí sí que tenerlo, por ejemplo, con carretilla. O poner un picking y tener operarios de picking, pero ya en un túnel protegido. Y entonces poder mezclar operativas de picking con realimentación. Entonces te permite jugar con muchos diseños diferentes. Es compacto, ya lo hemos visto ahora. Permite ahorrar espacio y volumen. Es cifo, por naturaleza es cifo. También puedes hacer un lifo, la carga por descarga y descarga por el mismo frontal. Pero la dinámica, principalmente, es un cifo. Y no se puede saltar nadie. Hasta el propio tendero de la esquina podría mantener un cifo sin necesidad de ningún sistema informático. Cifo en la dinámica. Pensado para alta rotación. Aunque también puede haber entornos de producción en los que integra bien con Kanbans, con Just-in-Times, en automoción, principalmente. Integra bien. Forman parte del propio proceso productivo. Igual no se justifican ya por alta rotación, sino por estar integrados en el propio proceso productivo. Y permitir estos sistemas. Y es apto tanto para pulmón, para buffer, para picking, para adicciones, prácticamente todas las tareas de almacén. A veces se piensa que la dinámica es poco flexible, poco adaptable. Bueno, permite diseñarlo para diferentes tipos de paletas. Podemos mezclar, ahora que prácticamente todos los sectores trabajan con media paleta, pues integrarle media paleta, europaleta, paleta industrial, mezclarlas. Bueno, es un sistema por sí ordenado. Estamos habituados a los caóticos, que evidentemente es una solución muy interesante cuando es paletización convencional. Pero un sistema ordenado también tiene sus ventajas. Sobre todo cuando estamos hablando, claro, un almacén dinámico que es alta rotación, normalmente suelen ser pocas referencias. Con lo cual concentramos todo en una zona. Y el orden ahí nos va bien para reducir errores. Sobre todo en sistemas manuales. No en sistemas automáticos, en sistemas manuales. Incluso nos puede permitir un cross-docking. El mismo día recibir todos los camiones. La propia estantería te hace de clasificación, por destinos, por ejemplo. Y por la tarde ya vaciarla. Sostenible, claro. Aquí la gravedad nos hace un buen trozo del trabajo. Un buen trozo del movimiento de la paleta. La hace la propia gravedad. Con lo cual los objetivos de emisión de CO2 también de Perl Water también le ayudaba la dinámica. Bajo mantenimiento, solo mecánico. No hay partes eléctricas, electrónicas, neumática. Simple. Esto prácticamente cualquiera puede entender su funcionamiento. Y fiable. Fiable si se hace bien. Como todo sistema. Todo sistema automatizado. Si no lo analizas, no lo preparas, no lo diseñas para lo que vas a manejar, te va a dar problemas. Todo esto es genérico. ¿Qué aporta además Interroy? A nuestros clientes. Bueno, somos fabricantes de rodillos. Realmente el rodillo que hayáis incorporado es un rodillo totalmente pensado, base de tipo aplicaciones. Que no dé problemas durante la vida útil de la instalación, que pueden ser muchísimos años. Me acuerdo el año pasado, estaba en una conferencia de TGV que comentaba, dice, a ver, los sistemas automáticos, las inversiones están planteando para unos retornos de dos o tres años. Pero luego tienes la instalación ahí funcionando durante diez o quince años. Y tiene que funcionarte esos diez o quince años. O más. La vida útil cada vez es más larga. Luego, además, pues tiene que ser resistente y fácil de usar. Ahí, a pensar de que en un almacén dinámico por gravedad tiene estas paletas una detrás de la otra. La última paleta tiene que ser fácil de poder sacarla. Entonces, para ello, incorporamos un mecanismo que llamamos el separador, que separa la primera paleta de la segunda paleta. Entonces, de esta manera podemos trabajar sin daños a las cargas, sin daños a las paletas y sin riesgo de caída de material. Y, por último, tiene que ser seguro. Aquí, en la gravedad, no hay ningún sistema que mueva controladamente la paleta. Es la paleta la que baja por sí sola por gravedad, por lo cual tenemos que poner algún sistema de control de la velocidad, de tal manera que cuando llega al final no se nos caiga la mercancía encima. Por eso, incorporamos lo que llamamos reguladores de velocidad. Son rodillos dentro de un sistema de frenado, que puede ser de fricción o puede ser magnético, que es el que hemos diseñado nosotros. Bueno, esto era lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si tenéis alguna pregunta, me adelanto a lo que iba a decir Ricardo. Efectivamente, es el turno de las preguntas. Bueno, está claro que también lo has contado muy bien. Tengo una curiosidad, Eduardo. En el vídeo y en las imágenes que has sacado de la instalación, aparece un sistema y un flujo automatizado para un gran volumen de productos. Y está la circunstancia singular del tren. La pregunta es, ¿se planteó la posibilidad de que automatizarais también la carga de los vagones? Y si no fue así, ¿eso es una cosa posible? A ver, que sea posible o no, al final todo es posible. Para que exista la tecnología, yo realmente no la conozco. Entonces, realmente desconozco si realmente hubo ese planteamiento, ese planteamiento de carga directamente a camiones automatizadas. Evidentemente, a camiones ya existen. Y esto pues, como consta, fue parte del análisis que realizó la ingeniería. Pero, evidentemente, desconozco si se plantearon la automatización de carga. ¿No has hablado de si normalmente o siempre la respuesta inicial es sí, pero qué condicionante tenía el presupuesto inicial o el coste? O sea, si había, si la barrera era importante a la hora de plantear este proyecto o lo que había es que dar una solución allí y sólo allí y el coste, bueno, pues era más asumible o menos. Realmente, este proyecto tenía unas restricciones importantes porque realmente sus condicionantes era el poco espacio y la necesidad de sacar mucha mercancía. Entonces, realmente el condicionante de inversión también existía, evidentemente. Nadie se lanza a una inversión con un cheque en blanco. Entonces, sí que existía. Entonces, sí que existía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!